Hola, ¿cómo estás? Un día como hoy, en 15 de abril, pero el año 1452, nace en Vinci, que es una localidad cercana a Florencia, ahí miren quién, Leonardo, Leonardo da Vinci. Es reconocido en todo el mundo por ser, quizás, uno de los artistas más importantes para nuestra cultura occidental. Cuando tú piensas en da Vinci, te viene inmediatamente a la cabeza la Yoconda, ¿cierto? O la Mona Lisa, que es una de las obras más icónicas de lo que es nuestra historia del arte occidental. Sin embargo, su pintura, aunque es muy importante, es bastante pequeña su producción pictórica. Y da Vinci, además de haber sido un gran pintor y una gran artista, fue un gran polímata. ¿Qué significa eso? Que estuvo interesado por distintas áreas, tanto del arte como de la ciencia. Es reconocido en el mundo entero como de ingeniero, inventor, botánico, anatomista. Y, por ejemplo, lo que ves acá, los círculos que hay en el tronco, ya fueron estudiados en el siglo XV por da Vinci, dando los primeros conceptos de lo que después se iba a desarrollar en el siglo XX como la de endocrinología. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estudiar el clima en la historia de la humanidad a partir de los anillos que hay en el tronco. ¿Por qué? Porque mientras más grueso, fueron años en que estuvo mucho más cómodo y hubo mucho más lluvia, por ejemplo. Les quiero hablar de algo bien importante de la Vinci y quizás es una de las cosas que menos se conoce. Que una de sus grandes áreas de conocimiento estuvo relacionada con la conducción, ¿ya? Más que incluso máquinas, que son las que muchos de ustedes conocen. Les voy a hablar de algo muy importante que son las estructuras recíprocas. ¿Qué significa eso? Son estructuras como fuentes que solamente necesitan de dos elementos para poder sostenerse por sí mismos. Uno de esos es el material, sin clavos, sin soldaduras, sin fierros, sin nada. Y lo otro, algo que tú conoces, la fuerza de gravedad. ¿Veámoslo? Bueno, acá están los materiales que vamos a necesitar. La gravedad está en nuestra tierra en todas partes, ¿cierto? Estoy parada gracias a ellos. Y con Nicolás vas a ver lo fácil que es construir un puente autoportante. ¿Vamos? ¡Vamos, Nicolás! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos listo el puente autoportante. Solamente nos falta probarlo. ¿Vamos, Nicolás? Yo te ayudo. Sin clavos, solamente con maderos. Quizás puedes tratar de hacerlo con palitos de helado, como el que tenía yo. Ahora, te quiero dejar invitado a una cosa. El que estemos en casa, también significa que podemos hacer ciencia y hacer arte. Así que te invito a mirar tu patio, te invito a mirar tus mascotas, como mi perra. Te invito a mirar tu cuerpo. Te invito a mirar todo lo que pasa a tu alrededor. Porque la ciencia y el arte no solamente están en el laboratorio y los talleres, también están en tu casa. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!